Valeria Tinto Ruiz Así mismo nos acompaña quien es la Directora General de Desarrollo Municipal Arquitecta Marta Rangel Está con nosotros también el Director General de Servicios Públicos Omar Karim Tellez Alatorre Nuestro amigo Sinuelino Vázquez, Director de Alumbrado Público Así mismo nos acompañan quienes son parte del Consejo de Participación Social Un Consejo Ciudadano que se conformó para que se vigilaran las obras Y estas se llevaran en tiempo y forma Por ello saludamos a nuestra amiga Eli Fregoso y Ulisa Echavira Agradecer a nuestra amiga Clarita Zamora, ¿dónde está? Ella es la gente de cambio, fuerte el aplauso para ella Y también agradecer a nuestro amigo el ingeniero José Ríos Tapia Quien es el Presidente del Comité de Barrio Fuerte el aplauso para el ingeniero Acto seguido le vamos a ceder el uso de la voz A nuestra amiga la gente de cambio Clarita Zamora Para que nos dé unas palabras de bienvenida Bueno pues primero que nada, buenas noches Gracias por estar aquí acompañándonos en este evento La Presidenta pues no tarda y agradecer pues aquí a los que están presentes Esto es un beneficio más aquí para los colonos que de aquí de la colonia Y bueno que nos benefician a todos Muchas gracias Muchísimas gracias a Clarita Zamora quien es la gente de cambio aquí en esta zona Acto seguido le vamos a ceder el uso de la voz al Director General de Servicios Públicos Omar Karim Tellez a la Torre Para que nos dé una explicación de motivos Buenas noches, gracias a todos por estar aquí La Presidenta no tarda en llegar Una disculpa, le salió una reunión de urgencia Venía para acá, tuvo que regresarse Pero ya está en camino Cuestión de cinco minutos Vamos aquí a ceder el uso de la voz A la arquitecta Marta Para que empiece a decirnos Las bondades de las luminarias Que la Presidenta les va a entregar el día de hoy Y o no ser arquitecta Si primero Lino diga las cuestiones técnicas O lo que se va a hacer y después tú la explicación ¿Qué sería primero? Bueno, iniciamos con Lino Para dar tiempo que llegue la Presidenta y ver la presentación Muchas gracias y bienvenidos Buenas noches Buenas noches Primeramente Informarles de los trabajos que se hicieron aquí en este jardín Comentarles que se instalaron 12 luminarias De la marca LED México De 100 watts Y también se repuso El cableado que estaba dañado Y ahorita van a prender completamente Las 12 lámparas Decirles que desde el primer momento La Presidenta nos dio la instrucción Que este jardín debería estar Con las lámparas de calidad Y estas lámparas tienen una vida útil De 10 años Es cuanto Muchísimas gracias Por esa información Vamos a dar luz a la voz A la Directora General de Desarrollo Municipal La arquitecta Marta Arángel Para que nos dé una explicación técnica De la obra que se llevó a cabo aquí en este lugar Muchas gracias Buenas noches a todos Voy a pasarme por acá Perdón Con el permiso de los compañeros del Presidium Y de los ciudadanos que están aquí Comentarles que la entrega de esta obra pública Que se está llevando a cabo el día de hoy Es relativo a la modernización del alumbrado público Aquí en la colonia Palo Alto Los beneficios de esta obra radican En que con la sustitución y modernización De estas luminarias Se genera mayor eficiencia En la iluminación Y se tendrá un ahorro de energía A un menor costo Esto beneficia al ciudadano Ya que se eliminarán las zonas oscuras Y darán mayor seguridad al peatón Además de que ayude a incidir En la reducción de la delincuencia La luminaria como lo comentaba Lino Que se colocaron aquí en este jardín Son unas luminarias tipo punta de poste Son de LED de 100 watts Con una luz fría o blanca Tienen una vida útil de al menos 50 mil horas Una eficiencia lumínica mayor a 125 lúmenes por watts Y una garantía firmada ante notario público Con la empresa que las colocó de 10 años La ubicación de las luminarias en este jardín Es como se muestran aquí en la imagen Es un total de 12 luminarias Y la inversión de esta obra Es de 104 mil 237 pesos con 88 centavos Una disculpa porque no se ve el número 2 del 12 Pero ahí está Es cuanto, muchas gracias Muchísimas gracias por esa explicación técnica De la obra realizada aquí en este jardín Acto seguido le vamos a dar luz a la voz A quien es presidente del comité de barrio Aquí en la colonia Palo Alto A nuestro amigo el ingeniero José Ríos Tapia Buenas noches a todas y a todos De antemano me gusta la honestidad Y les pido una disculpa Porque muchas veces no he atendido Algunas solicitudes Porque trabajo desde muy temprano hasta muy tarde No me encuentran No me encuentran Mi nuera es la que me ayuda Y quien ya sabe Ahí al otro lado nos dejan Este, cualquier situación Y buscamos resolverla Pero bien Yo lo único que puedo decirles A ustedes Que este fue un compromiso De la presidenta Desde el primer día Que vino aquí con nosotros A tomar protesta como presidente municipal Yo busqué con ella Constantemente En que este jardín se rehabilitara Si ustedes recuerdan Este jardín tenía Nueve o diez años Un poco más Que no se rehabilitaba Estaba todo lleno de monte Algo que a mí La verdad Que soy de esta colonia No me gustó Me gustan las cosas limpias Y aquí yo miraba Que pasaba un presidente Otro y otro Y no se hacía caso Algunos presidentes Amigos Lo he de decir Pero se los pedí Y no No se hizo No nos prestaron la atención Tres presidentes atrás Todos amigos Y ninguno nos prestó la atención Afortunadamente llegó La presidenta Tey Y Tuvo a bien Rehabilitarnos este jardín Bien Siempre Si así fue uno de los compromisos Y Hoy queda cumplido Que aún yo le he pedido Nos faltan detalles Estos árboles En las secas No tienen hojas Porque les falta humedad Ya una vez Yo les pedí Que nos dejaran una toma de agua De verdad Para Poner a alguien de la colonia Muy buenas noches Para regar los árboles Y así Todos estuvieran frondosos También en las secas Para que toda la gente Venga aquí A descansar Y a A este A estar un rato a gusto Que las familias Puedan venir a comer Pero vuelvo a lo mismo Después de tanto pedir A A Tantos presidentes La presidenta Vino A apoyarnos con esto A la cual Le agradezco Todo el apoyo Que nos ha dado Ya había platicado con ella De lo de una toma de agua También Si nos había dicho que sí Este Falta Que lo llevemos a cabo Para Regar los árboles Porque aquí Habíamos sembrado una ceiba Que se nos secó Por falta de agua Porque ya estaba A fin De las lluvias Y se secó esto Bien Entre las cosas Que la Que la presidenta Quedó Con nosotros Que hicimos compromiso Desde el primer día Fue esto Y aquí está cumplido Limpio Este E iluminado Nos echamos El compromiso Con ustedes Porque yo fui Parte de eso Quien solicitó En la cuestión De la avenida Algo que también Ya está a punto De llevarse a cabo Incluso Yo Me he ofrecido Y me sigo ofreciendo Presidenta A que Lo que haga falta Yo Le entro al quite Pero que sí Le Pero que sí Le cumplamos A nuestra Colonia Palo Alto Y a nuestras Demás Colonias Porque Solo tenemos Tres entradas Tres salidas El día que alguien Nos quiera agarrar Nada más nos tapan Las tres salidas Y adiós Y el día que Quiéramos agarrar A alguien Hacemos lo mismo Esa Es la verdad Y esa Esa avenida Nos hace mucha falta Cuando se inunda Aquí No tenemos salidas Y tenemos que Tener Alternativas La calle Angosta Se llena de agua Parece río Necesitamos esa alternativa Yo Así como siempre No es nada más pedir Porque sé que el gobierno No nos puede dar todo Porque sé Que El gobierno Va a llevar A cabo Todos Y nosotros Ciudadanos Nos ponemos las pilas Y apoyamos Como este jardín Podemos apoyar A limpiarlo Como este jardín Podemos apoyar A regarlo Así Yo me comprometo A que Si le hacen falta Viajes De balastre De base Para llevar a cabo El arreglo De esa Avenida Antes de que usted Salga Cuente Conmigo La que sea necesaria Pero que sí Se lleve a cabo Que sí se les cumpla Porque Ya La presidenta Va a salir Su servidor Igual Y yo no quiero irme Con compromisos Sin cumplir De alguna manera Le haremos Pero esa avenida Cuando menos Cuando menos El permiso Que nos dé Para poder Sacarlo adelante En terracerías Pero que quede funcionando Es cuanto les digo Y la verdad Gracias Pronto saldré Pronto habrá otro Presidente Pero yo No me quiero ir Con compromisos Sin cumplir Es todo Gracias Y buenas noches Muchísimas gracias A nuestro amigo El ingeniero Que está aquí Como presidente Del comité de barrio José Ríos Tapia Fuerte el aplauso Para él Y como ya se dieron cuenta Ya llegó nuestra Presidenta municipal La maestra Tey Gutiérrez Fuerte el aplauso Para ella Y llegando Y encendiendo Las luminarias Vamos a pedir A nuestra presidenta Que se acerque Con todos ustedes Pedirle A las y los vecinos Que se acerquen Con nuestra presidenta Y que la Acompañen por favor Hacer el encendido De estas luminarias De este jardín Esta modernización De alumbrado público De este jardín Aquí en la colonia Palo Alto Y muy bien Si estamos listos A la una A las dos Y a las tres Ahí está Fuerte el aplauso Para todos ustedes Compromiso cumplido De parte de este Gobierno municipal Que encabeza Nuestra presidenta La maestra Tey Gutiérrez Fuerte el aplauso Para todos ustedes Fuerte el aplauso Para nuestra presidenta Municipal Les pedimos Amablemente Volver a su lugar Para seguir con este Importante evento Y en este momento Tendremos el mensaje De parte de nuestra Presidenta municipal La maestra Tey Gutiérrez Fuerte el aplauso Para ella Muchas gracias Muy buenas noches Tengan todas y todos Ustedes de verdad Una disculpa Por llegar tan tan tarde Mi presidente Perdón De verdad Decirles a todos Los vecinos Y vecinas Que de verdad Hay mucho trabajo Que hacer Y un evento Se tardó Y eso me complicó También la agenda Pero de verdad Mil disculpas Y decirles Que aquí estamos A sus órdenes Saludo con mucho cariño A mi amiga Valeria Que es regidora Gracias mi hermosa Por estar aquí A Eli Y a Uli Como les decimos De mucho cariño Que es quienes Nos ayudan a verificar Que cada una De las obras Que hacemos nosotros En todo el municipio Ellos pueden constatar Que si están puestas Las luminarias Y que si están funcionando Así que un aplauso Muy fuerte Para los dos Porque hacen Una actividad Muy importante Saludo con mucho cariño A la directora De desarrollo municipal A la arquitecta Martita Gracias Martita Por siempre estar Y a su equipo De trabajo Que está también aquí Sobre todo Muy atento Son unas chicas Aparte de talentosas También muy comprometidas Con todo el trabajo Que se hace Desde desarrollo municipal Denmeles un aplauso Muy fuerte Porque mañana Tarde, noche, madrugada Ahí están Trabajando Para cumplir Cada uno De los compromisos A nuestro presidente Yo siempre les he dicho Que aquí en Palo Alto Tienen un presidente De lujo Un presidente Que le aporta Todo su talento Y su capacidad Para que las cosas sucedan Sé que a veces también A lo mejor hasta lo desesperamos A mi hermoso Porque hay muchas cosas Que hacer Pero tenemos 189 colonias Más 12 comunidades En una ya se apagaron Las luminarias En otra ya se robaron El cable Etcétera 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 Entonces Vamos poco a poco Atendiendo A cada una De las colonias Pero mi reconocimiento Mi cariño Para el Inge Ríos Como siempre Lo llamo Por sobre todo Tener la generosidad De hacer equipo Y de pensar Cómo Puede cambiar O mejorar Su colonia Que tanto quiere Porque de verdad Le echa todas las ganas Y luego hace unos Eventazazos Que parece Hasta otro municipio Y así O no Un aplauso Muy fuerte Para el Inge Ríos Muchas Muchas gracias A Clarita Que es la gente De cambio Muchas gracias Mi chula Por estar haciendo Equipo Como siempre Con nosotros A por supuesto A mi amigo A Karim Que es el director De servicios públicos Y a Lino Que es el director De alumbrado Decirles Que estamos haciendo Un trabajo Muy muy grande Acá tengo más funcionarios Y funcionarias También que están En la parte de atrás A todos Y a cada uno De ellos Un aplauso Muy fuerte Porque para hacer Una iluminación Tienen que ver Varias direcciones Entonces Es por eso Que agradezco El trabajo Que hace cada uno De ellos Comentarles Que esta actividad Que estamos haciendo De modernización De la red De alumbrado público Tanto en las colonias Como en los jardines Para nosotros Es muy importante Y les voy a decir Por qué Ustedes recordarán Cómo estaba este espacio Lo cierto es Que el Inge Sacó como cuatro Camionadas ¿O cuántas fueron Mi hermosa? Mi hermoso Como cuatro Cuatro Seis Seis camionadas De pura hojarasca Basura Ustedes recuerdan Cómo estaba De abandonado Este espacio Y aparte Le dieron también Una cortadita A las ramas Y entonces Se hizo una actividad Muy importante Pero faltaba también La iluminación Modernizar también Ya Lo que es la iluminación Y así como este jardín Así teníamos La mayoría De los jardines Y la mayoría De las colonias Ahorita Al cabo de Llevamos en la administración Dos años Tres meses Nosotros ya Le cambiamos Fíjense bien Las luminarias A 122 colonias De 189 Que tenemos Entonces es un avance Muy importante Acabamos ya De instalar 7 mil luminarias Es una compra Histórica Nunca en la historia Del municipio De Villa de Álvarez Se ha hecho una inversión Tan importante Como la que estamos Haciendo nosotros ¿Y por qué Lo estamos haciendo así? Porque sabemos Que la iluminación No solamente Es la percepción De un lugar Iluminado O alumbrado Es la percepción De seguridad Que pueden tener Las personas En el momento Que puedan caminar Por este jardín Ahorita Como lo vemos Parecería como Si estuviéramos Con la luz del día Pero hace algunos días Y hace algunos meses Pues estaba Muy diferente Este lugar Por eso Es tan importante Que nosotros Tengamos Al 100% Todas las luminarias De todo el municipio Estamos A escasas 500 luminarias De tener Al 100% Luz LED Porque ustedes Cuando vayan A algún lugar En el trayecto Visualicen Cómo se ve Ya nuestro municipio Se ve diferente Y algunas luminarias De vapor de sodio Son muy Muy poquitas Entonces Las vamos a cambiar Porque queremos Levantar bandera blanca Con luz LED Va a ser el primer Municipio Que vamos a tener Esa actividad Y además Nos va a llenar De orgullo Porque entonces Le estamos Cambiando La vida A todas las personas Que viven aquí En Villa de Álvarez Y así como Esas actividades También tenemos Otras Verdad que son Muy muy importantes Y aquí Yo también quiero De manera muy breve Que después lo vamos A socializar Muy bien Inge Pero usted Y mi amigo Alfredo Que está en el cielo Acompañándonos Hicimos un compromiso Hicimos un compromiso Y ese compromiso Es Que usted nos ayudaba En unas cosas Y nosotros íbamos A techar Lo que es La cancha Que tiene allá Van a tener Una cancha Techada Donde puedan tener Todos sus eventos Muy bonitos Con todo el talento Que tiene el Inge Y aparte Ya también Con mejores condiciones Pero sin duda alguna Va a ser también Un lugar muy agradable Entonces Inge En este año Cumplimos ese compromiso ¿Sí o no? Chóquela Porque ahí lo hicimos Lo hicimos entre los tres Y va Por los tres Así es Y la avenida Bueno Vamos con la cancha Y vamos a trabajar Con lo de la avenida También para En las condiciones Que podamos ¿Verdad? Entrar ¿De acuerdo? Entonces Así como esas actividades Vamos a ir trabajando Con muchas Lo que sí quiero decirles Que hacemos El mejor de nuestros esfuerzos Para atenderlos Porque son 50 mil cosas Que hay que atender Pero a cada una De las colonias Hay que ir también Avanzando En lo que son Sus prioridades Por lo pronto Decirles Que aquí es esta obra Que lo hacemos Con mucho amor Con mucho respeto Para ustedes Para su presidente De lujo Pero sobre todo Generándoles Mejores condiciones Para que ustedes Puedan transitar De una manera Un poquito Más segura Muchísimas gracias Por recibirnos Y que tengan Una excelente noche Fuerte el aplauso A todos ustedes Fuerte el aplauso A nuestro presidente La maestra Té Gutiérrez Para cerrar este importante evento Vamos a hacer la firma De esta acta De entrega Recepción En primer lugar Nuestra presidenta municipal Firmando esta acta Entregando esta importante Obra de modernización De alumbrado público De este jardín De la colonia Palo Alto Ahí está Fuerte el aplauso Para nuestra presidenta municipal Recibiéndose Importante obra De modernización Nos firma El presidente Del comité de barrio Y el giro José Ríos Tapia Ahí está Le pedimos ahora Amablemente A los integrantes Del consejo De participación social A nuestra amiga Eli Fregoso Si nos regala Por favor Una firma En este acta De entrega Recepción Así mismo Nuestro amigo Ulises Chavira Ahí está Y ocupamos Dos firmas más De vecinos O vecinas De aquí De Palo Alto Vénganse Cualquier vecino O vecina De aquí De Palo Alto Que nos guste Regalar Una firma En este acta De entrega Recepción Ahí está Fuerte el aplauso Nos falta También una persona Más Ahí está Nos regalan Una fotografía Por favor Que quede constancia De este momento Histórico En el cual Se ha requisitado Esta acta De entrega Recepción De esta importante Obra de modernización De alumbrado público Aquí En la colonia Palo Alto Muchas gracias Pero vengan Todos los vecinos